Meseros y clientes se enfrentaron a golpes en el restaurante La Beteca Perinorte, ubicado en Cauticlán, Iscali, este sábado 21 de septiembre. Según la empresa, esta fue provocada por un grupo de comensales que se negaban a pagar su cuenta. A través de un comunicado señaló que no apoya ningún acto de violencia dentro y fuera de las sucursales, ya que es un lugar de convivencia familiar. La Beteca es una cadena especializada en alitas de pollo.